Con recursos de la alcaldía y de las entidades privadas, los habitantes de las zonas apartadas de la cabecera municipal de Río Negro, Santander, recibieron ayudas humanitarias. Llegamos junto al equipo de gobierno al corregimiento de San José de los Chorros. Hoy haremos las entregas de las respectivas ayudas humanitarias que junto al gobierno municipal, recursos de la empresa privada, haremos entrega a las familias de este sector, apartado a la geografía municipal, pero muy cercano a nuestro corazón. Hicimos presencia como gobierno en los lugares apartados de la geografía municipal, apartados geográficamente, pero cercanos en nuestro sentimiento, en nuestro corazón y en acciones de gobierno. Por eso llegamos a San José de los Chorros, La Válvula, Montañitas, San Rafael, Papayal, Punta de Piedras. Llegamos con aportes de la empresa privada, Municipio de Río Negro y Gobernación de Santander, a las familias de Río Negro. No nos hemos olvidado, seguiremos trabajando fuerte e incansablemente por todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles que el gobierno con sentido social continuará esta lucha. Y en verdad que lo mejor es lo que se recibe cuando va de buen corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!